Un segundo más Me bastó para ver La culpa al deseo El placer No creí esta vez Que fuese posible Volver a querer Decidí caminar Para ver lo que fuese A pasar En el norte Tus ojos En el sur Mi respiración No creí esta vez Que fuese posible Escúchame Gritar Atrás No sé De recuerdos Yo no sé Tal vez Ayer Pude volver a caer La sal Aparecer Desaparecer En el mar Mañana te diré Cuando el sol se comience A esconder No me importa No me importa Volver Esperemos la llana Nacer En el norte Tus recuerdos En el sur Mi respiración No creí esta vez Que fuese posible Escúchame Gritar Gritar Atrás No sé De recuerdos Yo no sé Tal vez Ayer Pude volver a caer Desaparecer 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 En el mar Elro Alá Sorry No see Elro Alá Globo Debido Un Elro Mel Depende Sup De Desapare jerk Me acerqué para hablar sobre constelaciones Ahora me puedes escuchar Gracias por ver el video